iglesia querida buenas noches que gusto estar conectados una vez más en la casa del señor tu iglesia tu casa este es un momento importantísimo para nosotros porque vamos a hablar sobre los diezmos las ofrendas vamos a recibir los diezmos y las ofrendas pastor david nos ha estado enseñando que debemos ser intencionales para nosotros salir de las deudas y para tener una libertad financiera es importante que nosotros entendamos lo que dice la biblia en primera de crónicas 29 14 pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos es importante entender iglesia que todo proviene de dios por lo tanto necesitamos nosotros darle el 10% de lo que le corresponde al señor si vemos bajo nuestros ojos naturales es incomprensible este principio pero la biblia nos enseña que es nos dice la biblia que para tener la vida debemos perderla dice la biblia también que para tener autoridad debemos ser servidores dice la biblia que para ser exaltados primero debemos humillarnos lo mismo sucede con nuestra libertad financiera para tener esta libertad financiera nosotros necesitamos primero dar para recibir entonces todo es de dios todo lo que nosotros tenemos viene de su mano y lo que el señor nos está pidiendo en esta mañana es del 10% de todo lo que ingresa en nuestras casas seamos intencionales como pastor david nos ha estado enseñando en este tiempo intencionales al dar con un corazón generoso dadivoso para salir de las deudas y tener nuestra libertad financiera vamos a orar padre en esta mañana te damos gracias por toda esta bendición y esta provisión que tú tienes para nosotros para nuestras casas nuestras vidas con todo nuestro corazón señor nosotros reconocemos que todo te pertenece que todo viene de tu mano nada viene por nuestra fuerza por nuestra fuerza de trabajo ni nuestra inteligencia señor sino todo viene de tu mano porque a ti te complace bendecirnos y tú eres generoso con nosotros por eso en esta noche señor nosotros entregamos el 10% al alfolí señor como dice tu palabra bendecimos este 10% bendecimos esta semilla le decimos en el nombre de jesús que vaya y crezca y con esta semilla creemos señor que los cielos se abren como dice deuteronomio a favor nuestro señor y que todas nuestras necesidades en ti son provistas ya en el nombre de jesús amén querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo a la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque dios ama al dador alegre gracias que dios te multiplique sobre abundantemente iglesia continuamos con nuestra enseñanza para esta noche quiero pedirle que me acompañe en una oración padre en el nombre de jesús en esta noche nosotros nos conectamos contigo nos conectamos con tu corazón y con el deseo profundo de tu corazón para con nosotros oramos señor que tú nos instruyas que tú nos enseñes que el espíritu de dios grave profundamente nuestro corazón tu palabra porque solamente tú conoces señor lo que nosotros necesitamos escuchar y aprender o recordar en el nombre de jesús amén en esta noche iglesia vamos a hablar sobre nuestras armas el libro de génesis nos enseña que dios nos creó con un rol muy importante en la tierra génesis 1 26 de la ntv dice hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros ellos reinarán sobre los peces del mar las aves del cielo los animales domésticos todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo para que nos creó dios según génesis 1 26 dice que para gobernar para reinar a través de su imagen que son sus atributos su carácter y su gloria en nosotros salmo 8 6 de la ntv nos dice lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad según estos versículos la iglesia nosotros no fuimos creados para sobrevivir sino para vivir en victoria porque dios nos dio una gran autoridad quiero esta noche que usted recuerde conmigo dos puntos importantes 1 adán entregó esta autoridad a satanás en el huerto del edén al desobedecer a dios pero jesús al obedecer a dios la recuperó en la cruz y la entregó a su iglesia así dice efesios 1 22 de la ntv dios ha puesto todo bajo la autoridad de cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia entonces la autoridad que jesús consiguió en la cruz fue para beneficio de la iglesia es decir es un privilegio es una utilidad es un regalo que el señor dio a su iglesia la autoridad de jesús es un privilegio dado a la iglesia con el propósito de que gobierne por tal razón la iglesia de cristo siempre ha tenido un rol muy importante en este mundo es importante iglesia que nosotros entendamos que con esta autoridad dada nos ha venido una gran responsabilidad como creyentes debemos conocer comprender y ejecutar esta autoridad porque tenemos una lucha espiritual constante todos los días de nuestra vida nosotros estamos en una lucha constante con demonios controlados por satanás cuya meta es derrotar a la iglesia de cristo la meta del enemigo es derrotar su vida derrotar a su familia derrotar a sus hijos la meta del enemigo es arruinar nuestras vidas entonces es importante que en esta noche juntos entendamos reconozcamos o aprendamos lo la importancia de la autoridad que jesús ganó en la cruz para nosotros para no tener una vida de sobrevivientes sino una vida llena de victoria efesios 6 12 de la tla dice porque no luchamos contra gente como nosotros sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual entonces efesios nos enseña que tenemos una lucha diaria una lucha con el enemigo porque como le decía hace unos minutos en lo único que busca es derrotarnos la biblia dice que él ha venido para matar para robar y para destruir pero el señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia cada miembro del cuerpo de cristo debe estar preparado para la batalla debemos entender iglesia que nosotros somos parte del ejército de dios y que debemos pararnos como estos soldados fuertes firmes determinados a ganar nuestras batallas a favor de nuestros hijos nuestras familias a favor de nuestras finanzas nuestra salud a favor de nuestra iglesia y de nuestra ciudad y de nuestro país para vencerlo necesitamos un poder sobrenatural necesitamos el poder sobrenatural de dios que nos ha dado por medio del espíritu santo que vive en nosotros y debemos vestirnos con su armadura y usar las armas de guerra espirituales en esta noche vamos a hablar sobre nuestras armas espirituales de guerra que es muy importante que usted ponga atención en esta noche a lo que el señor nos está enseñando a lo que el señor nos está hablando porque estamos viviendo tiempos muy desafiantes muy peligrosos que no podemos desconocerlos pero que necesitamos entender quiénes somos en cristo y cuál es la forma que dios nos ha dicho que vamos a enfrentarlo para vencerlo entonces estas armas espirituales de guerra son tres el nombre de jesús la palabra de jesús y la sangre de jesús el nombre de jesús filipenses 2 9 10 de la reina valera por lo cual dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra qué maravilloso nombre dice las escrituras que todo se dobla ante su nombre toda rodilla debe doblar debe doblarse ante su nombre su nombre conlleva autoridad solo su nombre el nombre de jesús conlleva una autoridad y ante el nombre de jesús toda rodilla tiene que doblarse porque tiene un derecho para gobernar isaías 9 6 de la ntv nos dice pues nos ha nacido un niño un hijo se nos ha dado el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso dios poderoso padre eterno y príncipe de paz su nombre su nombre nos enseña o nos define su naturaleza el nombre de jesús él es un consejero maravilloso él es un padre eterno él es un príncipe de paz su nombre nos define su poder también dice la biblia en isaías 9 6 que sus sobre sus hombros es decir sobre los hombros de jesús descansa el gobierno de toda la creación dios dice su palabra que le dio todo al creó todo para el señor y lo puso bajo su autoridad entonces su nombre nos define su naturaleza y nos define su poder también juan 14 13 y 14 de la ntv dice pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el hijo le dé gloria al padre su nombre vamos a tener respuestas a nuestras oraciones cuando lo pedimos en su nombre de acuerdo con el carácter y la voluntad de dios también en su nombre vamos a glorificar a nuestro padre la segunda arma su palabra el evangelio de juan nos dice en juan 1 14 de la ntv entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros dios habló y esta vez su palabra el verbo tomó forma humana y se llamó jesús él es la palabra jesús es la palabra por cuanto la palabra de dios es jesús esta es fidedigna verdadera eterna sin falla y no vuelve vacía esa es nuestra arma espiritual una segunda arma espiritual su palabra cuando nosotros usamos su palabra a causa de ser verdadera fidedigna sin falla y que no vuelve vacía nosotros vamos a tener las respuestas a nuestras oraciones por eso esta arma es importante porque cuando hablamos su palabra estamos hablando de jesús estamos hablando de su naturaleza de su poder y de su gobierno sobre esa situación que necesitamos su palabra es una espada también nos dice las escrituras en efesios 6 17 de la ntv dice pongan ponganse la salvación como casco y tomen la espada del espíritu la cual es la palabra de dios la palabra es una espada para nosotros es una arma espiritual la palabra es una arma ofensiva con ella podemos herir atacar y destruir las obras del enemigo esta arma debemos nosotros apropiarlos debemos adueñarnos debemos agarrar esta palabra esta espada que es la palabra porque es la que conlleva la victoria hebreos 4 12 de la ntv dice pues la palabra de dios es viva es poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos entonces la palabra es viva por cuanto es viva la palabra por cuanto esta arma es viva nunca caduca la biblia dice que todo pasará pero que su palabra permanecerá dice las escrituras entonces es importante saber usar esta palabra esta arma perdón y para poder usarla nosotros necesitamos conocer la palabra si no conocemos las escrituras no vamos a poder adueñarnos de la palabra adueñarnos de sus promesas adueñarnos de las bendición que nos trae la palabra no podemos usarla si desconocemos las escrituras por eso es importante iglesia en esta hora que nosotros seamos hombres y mujeres de lectura de la palabra que meditemos en ella para poder aferrarnos para poder apropiarnos de ella en nuestro corazón de tal manera que cuando nosotros oramos cuando nosotros pedimos al señor esta palabra que es viva que está fresca en nuestro corazón sale inmediatamente proclamamos la palabra hablamos la palabra es espada de dos filos nunca caduca es eterna es profunda jesús es la palabra victoriosa la tercera arma su sangre levíticos 17 14 porque la vida de toda carne es su sangre nos dice la biblia entonces en su sangre su vida fue derramada por nosotros cuando jesús estuvo en la cruz cuando derramó su sangre literalmente lo que hizo es derramar su vida por nosotros juan 19 34 de la ntb sin embargo uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y salió agua su sangre fue derramada en la cruz a través de sus manos de sus pies a través de su cabeza y de su espalda toda su sangre fue derramada para nosotros sangre preciosa sangre del unigénito de dios sangre cuya en la que estaba la vida una vida divina esa vida divina fue derramada a favor de la humanidad a favor de nosotros hebreos 9 12 de la ntb dice con su propia sangre no con la sangre de cabras ni de becerros entró en el lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna que consiguió su sangre su sangre logró para nosotros delante del padre perdón redención justificación limpieza santidad vida nueva esto es lo que consiguió su sangre su divina sangre por eso es una arma importante que nosotros debemos también usarla también reclamarla porque en ella nosotros tenemos vida nueva santidad justificación limpieza hebreos 9 20 de la ntb dice esta sangre confirma el pacto que dios ha hecho con ustedes otro beneficio maravilloso que jesús consiguió en nosotros a través para nosotros a través de su sangre estableció un nuevo pacto con nosotros ese nuevo pacto fue sellado con la sangre de cristo en ese nuevo pacto el señor con su sangre dijo consumado es a favor de la humanidad apocalipsis 12 11 de la ntb ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero nos dio poder sobre satanás dice la biblia su sangre nos consiguió poder sobre satanás como pueblo de dios debemos reclamar la sangre del cordero para vencer al acusador la victoria se gana mediante el sacrificio y la muerte de cristo estas son las tres armas importantes que el señor ha dado a la iglesia de cristo estas armas que son un beneficio estas armas cargadas de autoridad para que usted y yo lo usemos porque estamos en una batalla estamos en una guerra tenemos desafíos en nuestros hogares tenemos desafíos personales tenemos desafíos de salud muchos desafíos tenemos muchos frentes que debemos atacar pero nosotros no podemos hacerlo en nuestra forma natural en nuestra manera racional nosotros necesitamos entender como iglesia que tenemos armas espirituales poderosísimas que no que no conocen la derrota que solamente conocen la victoria y es por eso que en esta noche el señor nos está recordando nos está enseñando algunos recordando a otros pero nos recuerda nos recuerda nos anima nos insta a que nosotros usemos urgentemente estas armas porque estamos en una batalla por eso para terminar iglesia querida estamos viviendo tiempos muy desafiantes muy peligrosos y debemos volvernos a dios cuyo poder es infinito a través de la oración la oración es un camino una herramienta que el señor nos ha dado de una manera divina y poderosa debemos ser una iglesia que oramos debemos tener estos tiempos de oración con el señor usando estas armas que el señor nos ha dado por eso santiago 5 16 de la reina valera nos dice la oración eficaz del justo puede mucho usted y yo ya somos justificados por jesús por la obra redentora pero el versículo nos dice que la oración eficaz como somos eficaces ya tiene la oración poder pero la biblia dice la oración eficaz es decir la oración precisa la oración que sabe apuntar con mucha inteligencia con mucha precisión a esa situación que nos está haciendo frente y que está dañando nuestra vida como como somos eficaces porque aprendemos a usar las armas que el señor nos ha entregado oración no es queja oración es una posición es un lugar un medio una posición que el señor nos ha dado para poder vencer las obras del enemigo oración es el momento adecuado el tiempo correcto donde usted usa estas tres armas usa usted el nombre de jesús ante el cual toda rodilla tiene que doblarse esa circunstancia difícil es ese desafío que usted está cruzando ante el nombre de jesús tiene que doblar las rodillas porque así está escrito en la palabra ante ese desafío cuando usted usa la palabra cuando usted usa la promesa cuando usted usa esta palabra divina que es jesús obra cambia las circunstancias cambia el medio cambia el ambiente cambia ese desafío y usted comienza a ver la victoria comienza a ver que los escenarios comienzan a transformarse porque la palabra no regresa vacía la palabra es viva la palabra es eficaz la palabra son las promesas que dios nos ha dado a su pueblo a sus hijos y cuando usted en ese tiempo de oración usa la sangre del cordero usted le está recordando al enemigo que jesús le venció a través de su sangre el enemigo no tiene poder el enemigo tiembla ante la sangre de jesucristo por eso es importante que nuestras oraciones sean eficaces y que aprendamos del uso de estas tres armas maravillosas jesús es nuestro gran ejemplo jesús siempre oro si usted recuerda conmigo los evangelios jesús siempre estaba orando todo lo que consiguió jesús en esta tierra mientras su ministerio él estaba desarrollando su ministerio jesús usó estas armas jesús usó su nombre jesús usó su palabra jesús usó y enfrentó al enemigo en lo que él iba a hacer en la cruz jesús al morir en la cruz por nosotros entonces es importante seguir el ejemplo de jesús jesús un hombre que todo el tiempo oraba no vino a la tierra como un hombre común y corriente como usted y como yo sin embargo él aprendió el poder de la oración que tenía que le tenía todo el tiempo conectado con nuestro dios nuestro padre aprendan aprendamos iglesia a usar con la ayuda del espíritu santo estas tres armas poderosas que el señor ha entregado a la iglesia levantémonos iglesia levantémonos con valor peleemos por nuestras familias nuestros hijos nuestra salud nuestras finanzas nuestra iglesia nuestro país es tiempo de levantarnos iglesia no es tiempo para dormir para intimidarnos retroceder o escondernos este es el tiempo los mejores escenarios estamos viviendo porque son las mejores oportunidades tenemos que aprender a ver iglesia nuestros desafíos no son para derrotar al contrario son los mejores escenarios con las mejores oportunidades para ver el poder de dios obrando en nuestras vidas a través de que a través de la oración donde nosotros usamos su nombre su palabra y su sangre algo que debemos nosotros siempre tener seguro en nuestra mente y en nuestro corazón la victoria de jesús es la base de nuestra seguridad nosotros no no peleamos para ya obtener la victoria ya está la victoria jesús ya nos dio la victoria nosotros peleamos para recordarle al enemigo lo que jesús ya hizo en la cruz por nosotros pero es importante iglesia que en esta hora nos volvamos una iglesia de oración que en su casa no falte oración que no falte oración por su vida personal por sus hijos por la educación de sus hijos por el futuro de sus hijos una oración por su ciudad por su país por la familia una oración por nosotros mismos para que el señor nos ayude a perseverar a permanecer firmes y avanzar hacia la victoria vamos a hacer una oración en esta noche yo le animo y le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar padre en el nombre de jesús en esta noche queremos nosotros pedirte que nos ayudes espíritu santo que nos ayudes con revelación en nuestro corazón no en este entendimiento natural sino es en nuestro entendimiento espiritual que tú nos ayudes espíritu de dios a entender divinamente el poder de estas tres armas señor enséñanos tú eres el estratega tu palabra dice señor que con sabiduría se hace la guerra enséñanos señor tú eres jehová nisi enséñanos a usar estas armas poderosas enséñanos a que nuestras oraciones sean eficaces y que no sea no sean como golpes en el aire solamente sino oraciones eficaces oraciones poderosas con la ayuda de tu santo espíritu para nosotros día que va día que viene señor nosotros vencer al enemigo que él tiemble ante tu nombre ayúdanos a enseñar a usar estas armas señor de tal manera que el enemigo sepa que cuando viene en contra nuestra se enfrenta a una iglesia poderosa que conoce su posición y que sabe ejecutar la autoridad que tú ganaste en la cruz amén y en esta noche también a todas las personas que están conectados con nosotros en esta forma virtual queremos hacerles una invitación jesús decirles que jesús les ama que jesús dio su vida en la cruz por ustedes jesús dice en su palabra que él todo lo todo dice todo lo todo está consumado no hay nada delante de él sus pecados lo que el señor en esta noche quiere es que voluntariamente nosotros usted que está en tras estas pantallas voluntariamente usted se rinda al señor se rinda se humille delante de dios y reconozca sus pecados que le pida perdón al señor y que usted pueda recibir esa salvación y que pueda recibir el amor del señor le animo cierre sus ojos y acompáñame en esta oración señor jesús en esta noche queremos darte tantas gracias por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros gracias señor por tu vida gracias por esa sangre derramada en esa cruz gracias por haberte presentado a través de tu sangre en esa cruz a nosotros como pecadores por eso hoy reconocemos que solamente contra ti y contra el cielo hemos pecado lávanos de esta maldad te pedimos límpianos con hisopo renueva un espíritu recto dentro de nosotros pero tú no apartes tu santo espíritu señor en esta noche te reconocemos como nuestro señor y como nuestro salvador como señor te entregamos nuestra vida para que tú para que tú lo dirijas para que tu perfecta voluntad sea hecha en nuestras vidas como salvador te damos gracias por esa muerte en la cruz donde fue derramada tu sangre para traernos redención y justificación señor te invito a que vivas en mi corazón te entrego mi vida me acerco a ti y te agradezco por tu amor tu fidelidad y tu amor inagotable para mí en el nombre de jesús amén gracias iglesia querida por estar conectados con nosotros el señor les bendiga amén adiós 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 adiós